En el sector de Pozo 7 se generó una inundación también precisamente por manejos irresponsables en el tema de residuos sólidos y generando con ello el taponamiento en una alcantarilla. La comunidad del barrio Villanueva reportó un deslizamiento de tierra a las 5 de la mañana el día de ayer, domingo 27 de marzo. Inmediatamente nuestro primer respondiente, Bomberos Voluntarios de Barranca de Hermeja, hizo presencia en el sitio, acordonando la zona. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo realizó una caracterización y se encontró con tres familias afectadas. Es importante aclarar que el deslizamiento ocurre en el patio de una casa y esta afecta a dos casas vecinas. Se realizó la respectiva caracterización y se le brindaron las ayudas humanitarias que suelen entregarse cuando ocurren este tipo de eventos. Gracias. Gracias.